It's the night Mírate ahí, no soy yo No te hagas ilusiones Lo de GD es lo mejor Lo de GD, ay no tengo que darte razones El tiempo lo perdí, aferrado a aquella relación Lejos me marcho de aquí, en la maleta llevo la lección Devuélvemelo, devuélvemelo todo lo que di No tengo que darte razones Devuélvemelo todo sin pedir Que lo piense y que algún día razone Devuélvemelo todo Y en ese todo mis caricias Mis besos Y todo lo que me parte Siempre fue sincero Mírate ahí, ahora no estoy Espero que valores Lo de GD para ti Ay nadie lo guardará Devuélvemelo, devuélvemelo todo lo que di No tengo que darte razones Devuélvemelo todo sin pedir Que lo piense y que algún día razone Ya lo he pensado Y te he borrado Mi corazón aunque vuelva ya no te quiere ver Yo galera, mi corazón Life es el mechito Yo te he borrado San Harry Lo he preguntado ¿Cuál son las que digas? Y es lo que di Devuélvemelo todo, sin pedir, que lo piense y que algún día razone, devuélvemelo todo, sin pedir, ay no, 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 que no lo voy a hacer, ya yo me quiero olvidar Devuélvemelo todo, abrázate a la realidad, devuélvemelo todo, no, 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 no